La ciudad nace en 1854 a raíz del terremoto que destruyó San Salvador el 16 de abril de ese año. Para la construcción de la ciudad, José María San Martín nombró una comisión para que trazara esta gran cuadrícula. La cuadrícula de la ciudad es una cuadrícula francesa con variantes y decidieron que fuera el llano de la hacienda de Santa Tecla por varias razones, porque tenía cerca la carretera hacia el puerto de la Libertad, que era el equivalente al aeropuerto internacional de ahora. Se diseñó de tal manera, con las ordenanzas de Felipe V, para orientarla a que los rayos del sol fueran parejos, de que no calentara nada más. O sea, fue una ciudad planificada. Santa Tecla dejó de ser capital en la década de 1860, cuando el capitán general Gerardo Barrios, en eso de la lucha de los liberales y los conservadores, decide que la capital vuelva a San Salvador, entre otras cosas, porque este era Santa Tecla, un bastión conservador. Cuando se traslada a la capital nuevamente a San Salvador, perdió el sentido de llamarse Nueva San Salvador. Aunque legalmente lo mantuvo, los tecleños optaron por nombrar una nueva patrona, eso fue en diciembre de 1866, que llamara Santa Tecla. Y con eso asumieron, no legalmente, pero sí de hecho el nombre de tecleño. Hay mucha gente incluso que nació aquí y no sabía que era neo-san salvadoreño, pero sí sabía que era tecleño. Y lo que se hizo fue ratificar una cuestión popular. ¡Gracias!